Es viernes, cada vez estamos entrando en esta recta final de años, estamos cerrando ya el 2018, y es un buen momento, yo creo mucho en que luego somos muy buenos para andar dando consejos o tips, pero no para aplicarlos, y ese es mi caso, porque ayer estuve piense y piense en la intención que quería proponerles esta noche, esta noche, esta mañana, y justo de eso hablo, hace falta equilibrio a veces en la vida, de pronto estamos ya en un momento que dices, ¿qué hora es? ¿es de día? ¿es de noche? ¿para dónde voy? ¿qué tengo que hacer? Equilibrio, le late que esa sea la intención, equilibra. Le late, porque aparte está bien difícil, Robert, es lo más difícil de aplicar, ¿no? Yo creo que sí. Equilibra. Y es que la neta, si nos ponemos a pensar, cuando perdemos el equilibrio de nuestros días, de nuestra vida, se nos sale todo de control, ¿a poco no? O sea, por ejemplo, ahorita yo que estoy con lo de la obra, ustedes también con lo de la obra, el programa, otras grabaciones, la familia, la pareja, todo, de pronto dices, necesito hacer una pausa y empezar a tomar, a priorizar, a poner orden en el día a día. ¿Ustedes ahorita se sienten en equilibrio, fuera de...? ¡Híjole, híjole! Yo sí me siento ahorita equilibrado, sí. Hoy, aquí y ahora, sí. Ahorita tengo un trabajo que amo profundamente, que disfruto, que me hace feliz, tengo una familia fantástica, tengo una mujer maravillosa. Sí me siento equilibrado, llevo una vida sana. Porque son épocas, ¿no? Sí, son momentos que tienes que aprender a ir disfrutando poco a poco. Yo creo que tenemos que encontrar un balance entre lo personal, lo profesional, porque pronto sí, yo también, por ejemplo, ahorita te puedo decir, yo también estoy feliz, me siento completo, tengo todo lo que siempre soñé, que seguramente tú en casa te vas a decir, sí, yo también tengo todo, tengo mi familia, tengo salud, pero realmente tienes ese tiempo, ese espacio para ti de decir, ¿en dónde estoy? Aquí está mi trabajo, aquí está mi familia, pero acá está mi mamá, acá está mi papá, porque quizás están divorciados. Entonces, ¿cómo me reparto en todo? ¿No llega un momento que dices, híjole, paren ese tren? ¿Sabes qué yo siento, Rebea, ahorita que lo dices? A mí me cuesta mucho trabajo. Yo, evidentemente, ya lo saben, todos ustedes, estoy divorciada y seguramente tú que me estás viendo quizás estés en mi situación. Pero de pronto tengo una pareja a la que amo y adoro. Tengo unos hijos a los que amo y adoro. Amo mi chamba. Entonces, de pronto tienes que quedar bien con el novio, con los hijos, con la chamba. Y de pronto sí es agotador porque siento que con quien no tengo equilibrio es conmigo. Necesito descansar, necesito dormir. Y sí, es un trabajo constante en tratar de estar bien con todo y con todos. Pero no siempre tienes que estar como, es que no sé cómo explicarlo, no sé, si quieres continúa. Oye, no, lo que... La imagen, la imagen que me viene a la cabeza mientras te escucho y escucho a todos. Entonces, me imagino cuando vamos caminando, que nunca lo he hecho, pero imaginémonos que estás sobre una cuerda. Mira. Floja. No, hombre, no te imagines. Y entonces... Espera, déjame terminar mi idea. Sí. Entonces, obviamente el equilibrio es que algunas veces te vas a la izquierda y otras veces te vas a la derecha. O sea, estar completamente centrados todo el tiempo de nuestra vida, yo pienso que es algo imposible. Ajá, es que... Entonces, hay etapas en las que estás un poco recargado mucho más en la chamba y tienes que entregar toda tu fuerza y tu responsabilidad y tal. Y quizá los cuentos en las noches, ahorita no se los estoy contando a mis hijas porque estoy en ensayos de teatro. Descuidas un poco. Ok, hay otra etapa en la que estoy muchísimo en mi casa y tengo más tiempo para mi balance, para mi ejercicio. Pero entonces la vida se trata de ir como equilibrándonos. Sí, es el sube y baja, ¿no? Y saber que somos formados de varias esferas. Es que justo... Esta vida, cuando es lineal, estás muerto. Exacto. Mira, vamos a sacar Jardín y los invito a irnos a todos. Para que lo entendamos un poquito siempre que conocemos el visual. Yo quiero brincar la cuerda. Va, va. ¿Esto qué es? Pero justo lo que estás diciendo, Luz, me parece bien interesante porque equilibrar... Mira, ponte de este lado, por favor. Vente, Charlie, de este lado tú, Pau, acá con Mau. Supongamos que están jalando para arriba, para abajo, todos para arriba. No, pero estamos aquí. Equilibrar no es estar acá o es estar acá, como tú dices. Equilibrar es estar jugando todo el tiempo. A eso refiere como una balanza. Exacto. O sea, no tienes que estar ni aquí parado, ni acá parado a fuerza, ni acá, porque entonces estás en un lugar. Pero a ver... Equilibrar hablamos de esto. No sé si las mexicanas o su servidora y amiga, soy muy culpígena. Entonces, si de pronto estoy acá, me siento mal por haber soltado allá. Claro, Susi. Es muy cañón, o sea, porque sí, por ejemplo, en mi caso, seguramente todas las mamás que me están viendo, tratar de estar bien con tu pareja y de pronto el chamaco está enfermo y de pronto acá y allá, es bien complicado, Robert. Y la culpa no nos deja estar tranquila. Pues, pero justo de eso, por eso hablamos de esta intención y por eso te invitamos a que te relajes también un poquito, porque sobre todo en estas fechas tenemos un chorro de gastos, oye. Aunque sea quincena, hoy seguramente ya debemos todo. Sí, esta fecha es difícil, ¿eh? Porque tenemos mil regalos que dar. Mil regalos que dar con compromiso. Equilibrarnos en diciembre casi es imposible, entonces vamos a aceptar que no estaremos equilibrados. Mira, lo tenemos que intentar. La abuelita, la prima, la amiga, no, bueno, el brindis. Hay personalidades que necesitan mantenerse con ese trajín para estar en equilibrio, ¿eh? Sí. Mi mujer es una de esas. Si mi mujer está relajada, en casa se vuelve loca y no se siente equilibrada. Tiene que estar aquí, tiene que estar allá, va a ver a los hijos, va a hacer ejercicio, tiene que estar muy movida y eso le da mucha paz. Claro. Eso la mantiene equilibrada. Cada quien tiene, yo creo, su manera y su forma de hacerlo. Entendamos justo eso, que el equilibrio es diferente para cada quien. No, no estás muy caño. Pero, por ejemplo, en una cuerda floja, tiene que haber un equilibrio entre la tensión que tiene y lo flojo, porque no puede estar ni muy tensa ni muy floja porque te caes. Ok, pero ve, para que él esté equilibrado, tiene que estar presente. Exactamente. O sea, yo siento que es como la base de... Eso. Estoy presente, estoy entendiendo... Pero luego soy, mira, soy los problemas de Navidad. Y siempre te vas para algún lado. O sea, nunca pasas así derecho. Siempre estás como hacia acá o hacia acá. Ese es el reto, estar en equilibrio. ¿Qué pasa si te caes? Me vuelvo a levantar, mi rey, pues no hay de otra. Exactamente. Así todos los días, ¿eh? No nada más en estas épocas. Estamos tratando de vivir... A ver, la vida, nunca hemos dicho que es fácil. Oye, Robert... La vida está llena de complicaciones. Hay que equilibrarnos y salir adelante de cada una de ellas. Y también aprender a decir que no. Mentalmente. Hay que aprender a decir que no, porque queremos quedar bien con todo y con todos. Y de pronto, si nos invitan a un brindis y estamos cansados por la chamba, decir la neta, no muchísimas gracias, para que el día siguiente puedas tener un equilibrio mejor. Es que hace ratito dijiste, tienes que quedar bien con quién sabe quién. No tienes que quedar bien. No, a ver, no tengo que quedar bien. Quiero estar con mi novio, quiero estar con mis hijos. No, pero ahora es mucho más fácil la vida, porque a lo mejor antes sí tenías que estar en todos lados. Ahora, a lo mejor, con tal persona que es un poco lejana, agarras tu celular y, oye, felicidades, y no estás ahí presente. Con el guapo sí estás presente, con tu familia. O sea, te puedes repartir en varias cosas. Uno empieza a tomar dudas. Y agarrar un poquito de equilibrio. Claro. Pero no se puede. También es algo que con la edad vamos aprendiendo, ¿no? Lo que hablábamos tú ahorita con mi mamá, porque decíamos, se trata de ser feliz. Sí, nada más, ser feliz, estar tranquilo, estar en paz, lo que te dé paz. Lo que sea que esto signifique, lo que sea que signifique. Exacto. Porque, insisto, para alguien a lo mejor el estar... ¡Ay, le da paz! Eso a mí me funciona. A mi mujer no. Entonces creo que eso nos complementa de alguna manera. Ella está enfriaga. A lo mejor a ti está onda de la serenidad y el yoga. Eso te mantiene el equilibrio. Echarle a lo mejor la carrera en un coche. Y sentir la adrenalina, eso le da paz. Cada quien va a ubicar su equilibrio. Ahora, compártanos en redes sociales cómo te vas a equilibrar esta mañana, ¿no? Que cada quien nos diga. Pero ¿saben quién siempre vive muy equilibrado? O al menos eso intenta con la información. Nuestro querido Nacho Lozano. Nachito, muy buenos días. Buen día. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.